Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Aquí estamos trabajando con un experimento más para tus pequeños. Así es de que necesitas un vaso de leche, colorantes, hisopos y jabón de los trastes. Lo único que tienes que hacer es verter la leche en un recipiente, poner un poco de colorante. Los colores que tú desees son los buenos. Así es de que vamos a empezar con estos. Mojamos el hisopo con jabón y observamos lo que pasa. Miren qué divertido. Permite que tu pequeño se divierta. Familia Céda, si quieren más videos como este, miren. Visítenos en nuestro canal de YouTube, el Centro de Aprendizaje Activo. Hasta la próxima. Suscríbete. Hasta la próxima.